hoy presentamos es posible tener una tarifa plana de internet móvil para utilizar en nuestros teléfonos y en nuestras tablets hola soy félix arroba locutor co este podcast se hace en directo espero que no se me corte ahora por subirme al ascensor al que voy a subir y hoy pues voy a hablar sobre esto que es una sugerencia de juan pachelli juan me escribió por facebook juan escribió por facebook y me faltaba un punto la petición a todas en general pues en ninguna en particular lo hace vender 10 10 25 50 gigas les va mejor como negocio gracias y continúa juan dice y mira que ya hay 5g en varios sitios es verdad en colombia ya una operadora está haciendo pruebas de 5g y creo que hay varios lugares donde ya hay conectividad de 5g falta que los teléfonos puedan captar esas señales según supe bueno esto lo contaré un poco más adelante tengo una grabación con una conferencia de una compañía importante que hace chips de 5g y que según entendí yo según vi creo que estaría un poco más enfocado al internet de las cosas pero para allá llegaremos al 5g con todos nuestros móviles y tabletas dice juan otra idea podrías crear un código qr que lleve al enlace a este post en particular en el que hablas de la cruzada plana o al siglo 21 es hoy directamente la idea es que en las ciudades del mundo tus escuchas imprimimos y pegamos en muros universidades taxis bares etcétera eso porque así hacemos más evidente aún la imperiosa necesidad de estar conectados y me comparte un artículo de sataca ese artículo está copiado en las notas de este episodio podcast y se puede leer algo sobre por qué en españa no hay tarifas planas de internet móvil ojo parece que va a llover yo estoy no traje paraguas bueno en el artículo según vi ninguna de las operadoras de españa que coincidencialmente una de las mayores de españa pues está presente en casi toda américa latina también en términos globales parecería ser que no ofrecen ninguna tarifa plana a pesar de que en el artículo de félix ataca a ver voy a abrir el artículo para verificar que estoy diciendo algo coherente dice que hay países donde sí hay tarifa plana y hace unas reseñas que a mí me parece a mí particularmente a mí a félix me parece que no es cierto que no existe esta tarifa plana tampoco en otros lugares del mundo soy un poco escéptico al respecto de que podamos hacer una cruzada así solamente de usuarios impulsándola desde este podcast o desde más podcast pues ya quisiera yo tener ese poder de convocatoria pero creo que no va a ser tan fácil que pidamos una tarifa plana y nos la den me parece que necesitaríamos el apoyo como de ligas de consumidores y de entidades más grandes más importantes que un simple podcaster creo que y no es que me crea menos es que sé que soy menos que que una liga de consumidores creo que deberíamos tener como un listado de las compañías un listado extenso y completo definir en qué países vamos a hacer la petición y sería lo más coherente sería arrancar con un país en especial y una compañía en especial o reducirla así es decir voy a hacer una petición en change.org y esa petición es para para quién debería poner un nombre allí el encargado de una compañía móvil o de dos o de tres pero creo que por ahí empezaría a tener sentido y quizás a funcionar no las compañías en general aunque sé que el mercado hay una grúa recogiendo un carro un coche barado las cadenas ah no no lo están recogiendo lo están dejando lo están regresando entregando bueno regreso al artículo dice que leeré textualmente este fragmento en Reino Unido por ejemplo GIFGAF es uno de los operadores con internet ilimitado desde unos 24 euros con 3G aunque se reserva al derecho de ojo aquí es donde digo yo siempre hay un pero reducir la velocidad hasta 100 kilobytes por segundo kilobits perdón kilobits por segundo si considera que un uso excesivo puede perjudicar al resto de usuarios 3 en cambio otra compañía opta por limitar el uso del Tethering a 4 GB además de aplicar restricciones de velocidad en momentos de mayor congestión mientras tanto 3 en Irlanda directamente reduce la velocidad tras superar 15 GB y aquí entonces noto que en mi país en Colombia varias compañías móviles varias compañías de telefonía móvil que prestan los servicios de internet móvil en efecto han vendido planes ilimitados pero con algo que aquí le llaman la cláusula del uso justo que dice que cuando llegas a un determinado límite a pesar de que tú estás pagando algo que te dijeron que era ilimitado cuando llegas a un punto te dicen ah sí ilimitado pero tampoco te gastes los datos de los demás es injusto que tú te gastes todo tú solo y que los demás nos quedemos sin internet porque tú estás usando el canal bueno en ese caso entonces te reducen la velocidad también me parece un caso justo eso de reducir el tethering que para quien no esté familiarizado con el con esa idea consiste en utilizar un móvil o un un receptor de internet móvil puede ser un teléfono o una tablet o puede ser un aparato destinado específicamente a eso utilizar eso para darle internet a otros equipos estoy pasando por cerca de una obra uy a unos nueve pisos de altura y un señor colgado en una grúa gritando cosas no sé si lo alcanzaste a ver le gritan los compañeros de abajo algo bueno ya no ya no voy a gritar ah y sube un balde lleno de concreto o algo parecido bien están construyendo entonces el el tethering consiste en que le das internet a otros equipos y eso pues está muy bien para el usuario pero puede ser injusto para la compañía o para los otros usuarios de la misma compañía cuando ocurren cosas como como ocurren por ejemplo en los conciertos tú vas a un concierto en Colombia hay uno famoso donde siempre siempre pasa eso que es el estereo picnic tú vas al festival estereo picnic y a pesar de que tienen el patrocinio y la colaboración de una marca de telefonía móvil que llevan antenas específicamente hasta el sitio del evento ese fin de semana llevan antenas extra y ponen celdas células como se llame y para atender a una concentración mayor de gente y sin embargo aún así es insuficiente y termina todo el mundo quedándose sin servicio eso pasa fácilmente cuando muchas personas nos conectamos simultáneamente de una misma antena o terminal o no sé o de una red incluso de una sola red lo más lógico de una red es que este distribuida bien distribuida y que se pueda repartir el servicio entre todo el mundo por eso creo que es realmente difícil en aspecto técnico tener en realidad una tarifa plana que nos cubra todo el internet que queramos durante el mes comprado con un pago fijo ahora bien en una época yo tuve un servicio que funcionaba así si era así pero era muy lento era de tarifa plana yo pagaba recuerdo que me vendieron era ETV la empresa de telefonía que ahora es empresa de telecomunicaciones de Bogotá sé que hay un canal de televisión vasco que se llama también así ETV pero esta era esta era la empresa colombiana y entonces me daban la telefonía fija el internet fijo para mi casa y me daban una llave USB una como te dicen también una una USB una USB una como le dicen esto un pendrive solo que ese pendrive tenía adentro una pequeña tarjeta SD de memoria y un chip de telefonía móvil con ese chip de telefonía móvil esa ese aparatito esa antena USB funcionaba como un móvil pero solamente para datos solamente para datos ilimitados sin límite de verdad en serio sin límite pero solamente se podía conectar a un aparato vía USB y además eh su velocidad era realmente lenta no era una gran una gran velocidad pero te sacaba de apuros que ya te digo yo bueno eso es lo que tengo para contarte hoy muchas gracias por oír este episodio podcast del siglo 21 es hoy .com no te olvides de compartir este episodio con las personas comentarlo que crees que deberíamos responderle que crees que puedo yo responderle a Juan Pacheli Cómo puedo darle vía a esa iniciativa que me parece muy noble, muy buena Pero la verdad es que me veo un poco corto para poder ejecutar eso A ver, ya estoy en la avenida Demoré un poco la llegada a la avenida por el ruido ¡Ay! Ahí va un taxi eléctrico Me encantan esos taxis Y casi siempre que los veo Los tomo así para dar solamente una vuelta a la manzana Uy, no, esta vez no puedo porque voy de afán y ya llegué Me queda solamente cruzar la calle Pero si oyes cómo suena Esa pequeña buceta, le decimos nosotros Pues suena durísimo El transporte público en Bogotá y en Colombia y en Sudamérica en términos generales Suena muy fuerte Son motores que suenan muy muy fuerte Y en comparación, cada vez que pasa uno de los taxis eléctricos Parece que tú lo vieras, pero no lo oyeras Son buenísimos, eso me encanta Bueno, semáforo en verde Ahora sí cruzo Y ya voy a hacer Taxi eléctrico ¿De qué color? Me pregunta Helen Red Velvet en el chat Azul y blanco Ella me dice About Saludos, Félix Las tarifas de la francesa Free O la británica GiveGav Y en España es muy costoso Pues no, mira que el Free Yo he utilizado esa Free Pero no me pareció costoso Bueno, pero sí era limitadísimo No podía emitir los episodios podcast con eso Bueno, ya llegué a mi trámite Hola, buenas tardes Vengo a buscar un morral Una mochila Que me han de reparar Gracias por oír este episodio podcast Por compartirlo Y gracias a los Patreons Tengo muy buen contenido preparado Y listo para compartir con las personas Que se suscriben en Patreon El señor está hablando por teléfono Vino y tomó el papelito Y no me ha saludado Porque está hablando por teléfono Bueno, no es grave Soy el único cliente Gracias Hasta la vista Chao Gracias Helen Por pasar al chat Este podcast Forma parte de LaLiga.fm